Buenos días familia, ¿cómo están? Espero que estén súper bien, bienvenidísimos a otro nuevo video y sí, como pueden ver, regresó al fin esta sección al canal. Después de mucho tiempo, casi un año en realidad, de hecho el último partido que subí fue jugado hace aproximadamente un año justo por estas fechas, fue la Copa Fortaleza, la final, regresamos, el día de hoy estamos en Barcelona, situación completamente diferente y tenemos partido, ¿no? Y pues espero poderlo grabar sin ningún problema, ya tengo mi plastilina, el tema es que está lloviendo está, no se alcanza a ver, pero está lloviendo y espero que no se salga la plastilina con la lluvia, de todas maneras tenemos otro pero espero que no se tire la cámara el día de hoy. Y les quería contar que vamos a tener mis Guerrero Pro por ahí siempre dicen, no usen los guantes directamente, pero yo lo que hago, esto lo comparto, no es recomendación, ojo a mí me funciona, es que los guantes de gama alta siempre los uso la primera vez recién salidos de la caja porque acá siempre traen como ese grip de principio que dura solo un uso y después de ese uso los lavo y es como si fuera el pre lavado. De todas maneras me voy a llevar también mis Fenomenon Magnetic para ver qué tal, en todo caso me los cambio y listo, trae un poco un desastre, le acabo de terminar este libro aprovecho para recomendarlo mucho, se llama El Alquimista de Pablo Coelho, me encantó, lo leí como en tres días está muy cortito, muy muy fácil de leer, se los recomiendo un montón. Yo familia les mando un abrazo y bienvenidísimos a otro nuevo día de partido, ¡vamos a ello! familia, no saben qué gusto me da volver a grabar un día de partido, sin duda son mis videos favoritos me encantan, me encanta analizarme porque pues bueno, encuentro mis errores y así vamos creciendo todos y así evito que ustedes los hagan y que bueno, yo los vuelva a cometer. El día de hoy tenemos un partido, ojo, disclaimer antes de empezar, estoy grabando con el teléfono así que es probable que no se escuche el audio tan bien porque no me traje el micrófono a lo mejor por acá me consigo uno, pero bueno, el día de hoy, bueno, ese día más bien jugamos contra el cadete A que son adolescentes, entre 14 y 15 años, pero son los buenos, es el A, nosotros somos el juvenil B que somos entre 16 y 17 y algunos como yo de 18. Fue un partido muy intenso, inclusive tuve participación en un gol así que esténse atentos, me encantó este partido, hace mucho no disfrutaba tanto un juego yo creo que ha sido mi mejor juego desde que llegué, como saben estoy estrenando guantes y me respondieron muy muy bien. Bueno, comenzamos con esta jugada donde mandan un pase infiltrado y salgo bien, pero ataco el balón de una unidad muy extraña, yo creo que ahí tuve que haber recostado simplemente y listo. Dejo el balón en el suelo, di buenos despejes, ahí volví a pasarlo de la vez pasada que se atora. En esta jugada no se logra observar, pero me hacen un tiro muy cerca al final corta muy bien mi central. Y en esta es una jugada que repitieron mucho durante el encuentro que es mandar a su extremo por derecha y ahí vamos a regresar a la jugada comete un error. Salgo demasiado fuera de la portería cuando todavía había dos centrales lo que debe haber hecho es quedarme dentro de mi palo y así poder atacar un posible centro en esta jugada es bastante parecida donde con suerte no me remataron porque vean como me salgo mucho la portería ahí cuando en realidad pues el centro viene de afuera y si me hubieran rematado al segundo palo iba a ser muy complicado que hubiera atajado ese balón. En esta me la pasan, simplemente pido a mis defensas que se abran, no se logra observar pero quiero un buen pase largo. Buena, bien, bien, Peña. Bien llegado, Ron. Ron. No dudes, sacan a la banda, cabrón. La marca. Vente, Peña. Posada, soja tu izquierda. Buena, Iván. Esa es, Iván, bien, Peña. En esta, que es parecida a la otra, me quedo donde me debo de quedar y es por eso que después me permite atajar esta. Luego me volvieron a tirarla, dejé ahí. Ahí debí manotearla más duro para sacar la lavanda pero estaba en posición de fuera del hogar el número nuevo así que la marcaron. Fue una buena atajada me parece porque mi central Ron me tapaba entonces fue de pura reacción. Ahí la verdad es que el delanteo era bastante bueno y mis despejes con mucha práctica han ido cada vez a mejor. Cada vez los tiros sin menos efecto ese no fue tan bueno pero poco a poco los he ido mejorando. En esta no se termina de observar bien pero ahí por falta de comunicación y yo de no hablarle a mi central, mi central me la pasó pero yo estaba fuera de la portería y casi nos metemos un autogol. Ahí fue error de comunicación, venía un pase largo y yo debía haber gritado portero y él me la dejaba pero pensé que no iba a llegar y no le hablé. Cosa que si llegó me la pasó con la cabeza pero yo estaba completamente fuera de posición y si hubiera ido a gol es probable que hubiera sido gol. Ahí alcancé a recuperar y por suerte no pasó a mayores. Seguimos con los despejes, luego viene esta jugada que bueno fue fuera de lugar pero Ron ahí me anda metiendo autogol, nada más recosté. Me quedé y me quedé con la bola. Los de volea los tengo mucho más irregulares que los de meta, sin embargo como los de meta habrá que practicarlos mucho para mejorarlos. En esta jugada lo que me gustó es mi posición de un tiro medio largo. Estoy con el centro de gravedad ligeramente bajo y listo para el tiro. Esto al principio me costaba mucho trabajo y con el tiempo lo he ido mejorando un montón. En esta por confiarme ya me andaba yo metiendo un autogol. Vi en el extremo por la derecha, pensé que a mandar un centro en diagonal y me lo tiró a mí pero vean como atacó muy mal el balón y casi se me va a tiro de esquina o a gol. Entonces hay que recuerden la técnica de la pala y siempre aplicarla de manera correcta aunque venga el balón ligeramente sencillo. Acá espero mejor la bola, espero mejor dentro de mi portería, se va a tiro de esquina. Luego en el tiro de esquina no sé por qué me metían al once siempre, ya me traía un poco hasta acá, hasta que lo empujé porque nada más se me pegaba, se me pegaba, se me pegaba. Y yo caí en su juego de meterme mucho a la portería. En realidad ese tiro de esquina debió haber sido mío pero por ocuparme del número once pues descuidé mi posición. Ahí mi posición no la descuidé, voy bien. Lo que pasa es que como pueden observar dejo el balón muy cerca, ni siquiera lo saco el área. Salgo bien de puños pero el rechace es negativo. Lo seguimos trabajando en los entrenamientos pero poco a poco ahí va. Si bien el rechace no es tan bueno ya voy saliendo lo cual a mi parecer es algo positivo. Ya me traía hasta acá el once hasta que le tuve que decir, hasta lo quisiera morir, si no se movía. En esta volvió a pasar lo mismo y descuidé un poco mi posición y casi no remata. Ahí tuve que salir en corto con mis defensas, sigo mejorando mi pierna izquierda. No es tan buena en este tiro libre, no se logra observar. Ya estoy mejorando el tema de la posición de mantenerla. Y este balón pues salió fuera, no fue de gran peligro. Como casi todas las jugadas importantes desde el otro equipo viene el balón mal extremo, que era bastante bueno. Quieren mandar un tiro, medio raro el desplazamiento y el recueste, no tan bonito, pero bueno me la quedo. Y en cuanto a las voleas como les comentaba, no he sido tan constante, pero con trabajo se mejora. Y esto fue el primer tiempo, la verdad estuvo bastante intenso y el segundo estuvo más intenso aún. Antes de comenzar me gustaría decirles que si les está gustando el video déjame en los comentarios, me estoy esforzando mucho. Y si eres nuevo en el canal, bueno que te suscribas en este preciso momento por favor. Que actives las notificaciones para que cada jueves estés aquí con nosotros. Así que bienvenido a la familia si eres nuevo. Y sin más, el segundo tiempo estuvo bastante más movido. Ellos salieron con una presión mucho más alta, tuve que despejar un par de veces como esta. Y la jugada que sigue fue una gran jugada, por favor aprecienla ustedes mismos. Como pudieron ver, vi una asistencia, la verdad me emocioné como si yo hubiera metido el gol. Vi el pase y en realidad iba para mi delantero que dejó la pelota a pasar muy bien. Y llegó mi aquerismo amigo Juan Pablo Peña a rematar de manera excepcional. Me emocioné muchísimo, yo creo que si han dado una asistencia siendo porteros me podrán entender. Y bueno, empezamos así el segundo tiempo. Luego vienen un par de jugadas donde empiezan ellos a apretar mucho más arriba. Y yo pues sigo sacando largo. Este ha sido uno de los mejores partidos que ha dado despejes, la verdad. Me sentí bastante acertado, hay mucho que trabajar aún, pero en ese tema ahí vamos. Luego viene el segundo gol, igual de Juan Pablo Peña. Me emocioné un montón también. Peña lo conozco desde el Asturiano, es a toda madre, es dos años menor que yo. Y es un crack. Y bueno, el partido seguía y no sé quién era, pero andaba siendo algo chistoso. Viene esta jugada donde pues la tengo que reventar. Aunque creo que si me hubiera abierto hacia mi derecha hubiera podido despejar de mucha mejor manera. Este es un tiro libre que realmente estaba por la lateral. Sam, mira a mí, mira a mí. Claro, claro. Ahí. Me coloco bien, ya no me muevo tanto antes de que la pelota salga. ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, la verdad es que se echó una buena tijera este jovenazo, pero salió bastante fuera. Empezaron a apretar por la banda derecha, al igual que el primer tiempo. Y tuvieron incluso jugadas como esta, donde mucho tiempo estuvieron alrededor del área sin terminar las jugadas. Aquí, recepcioné muy largo, pero termino corrigiendo de buena manera, sacando la pelota de zona de seguridad. En esta jugada, la verdad es que llegó muy bien Peña Fiel, yo salí a chicar. Y luego viene este tiro de esquina donde vuelvo a caer en el juego de ellos. Como les comentaba, llevaban mucho tiempo apretándonos, pero estamos terminando muy bien las jugadas. Aquí, tremenda asistencia de mi amigo Manuel Posadas, un crack. Y Sam, la casco, 3-0. Como pueden ver, mis voleas, todavía falta para que recupere mi nivel de antes, pero poco a poco. Con práctica, ya saben que se van consiguiendo bien las cosas. Después, en un pase infiltrado muy bueno que dejan atrás a Peña Fiel, el delantero remata perfectamente bien de volea, al palo cruzado y nos hacen el 3-1. Estaríamos en el minuto 70 por ahí, así que todavía quedaba buen tiempo. Aquí mi central, Ron, me la pasa botando y no le doy recto, le doy hacia arriba y no la mando tan lejos. Ahí debe haber sido a la banda lo más lejos posible. En este tiro de esquina, le saltan a Peña y le revientan un codazo sin querer, pero un codazazo. Para esto, mis defensas ya estaban cansados o el equipo en general, así que si es posible darles una pausa, busca hacer este tipo de jugadas para que ellos respiren y descansen un poco. En este tiro de esquina, pasa lo mismo que en el primer tiempo. Salgo bien, pero el rechace de puños no es bueno. Inclusive ahí le pudo haber caído a alguien. Yo creo que viendo la retrospectiva me la pudo haber quedado muy probablemente. Pero bueno, como les decía, ya voy saliendo cada vez más y eso para mí es un plus. Poco a poco lo iré haciendo mejor con trabajo, pero es algo que identifico que tenemos que mejorar mucho. Después esta jugada avanza y llega lo que fue el cuarto gol. Sin embargo, ellos siguieron jugando un ritmo muy alto y apretándonos siempre arriba. Tuvieron varias ocasiones como esta, donde no remataron, pero estuvieron hasta en el área chica. Después estuvo esta jugada donde salgo un poco a recibir el balón. Y en esta salgo a chicar, pero me quiere hacer como una especie de ruleta y le cae mi central ron. Muy bien, creo que fue un buen achique. Después viene esta jugada donde un jugadorazo de ellos tira, la saco, me levanto y hago una doble parada. Creo que estuvo bien. Si bien el rechace fue hacia el centro, debía haber sido hacia afuera. La caída es lenta, pero bueno, como les digo, con trabajo. Ahí vamos, cada vez mejor. Me incorporo muy bien y llego perfectamente bien a la segunda jugada. Y bueno, ahí termina el partido. Me encantó grabar este. Ha sido uno de los mejores días de partidos que he hecho en mi vida. Yo creo que el mejor, mi favorito, porque fue un partido muy intenso, un partido muy rápido. Me tiraron mucho. Ese juego con lluvia. La verdad, me gustó mucho. Déjenme en los comentarios qué opinaron. Ya sea mi feedback, estoy completamente abierto. Si les gustaría más días de partido. Y la verdad es que los voy a seguir haciendo porque a mí me encanta. Creo que así podemos aprender todos. Yo aprendo de mis errores. Ustedes aprenden también de mis errores. Y así crecemos todos como porteros. Y como saben, también mi objetivo es que todos vayamos creciendo como personas. Familia, les mando un abrazo gigante. Yo soy Rodolfo Pichardini. Me pueden seguir en Instagram y en TikTok como Arroba Porterlogía. Allá nos vemos y sin más nos vemos la siguiente semana.